Pero antes de despedir, o despedimos esta jornada noticiosa con esta interesante imagen. Un ciudadano en Cotuí fue apresado por la policía en momentos en que estaba el toque de queda por el COVID-19. Y ese perro que ven es de su propiedad. En ningún momento se le quiso despegar a su amo y la policía se vio en la obligación de ponerlo en libertad. Escuchemos la algarabía del canino cuando su propietario fue dejado libre por los agentes policiales. Bueno, pues los policías se vieron motivados por el gesto del mejor amigo del hombre. Y dijeron que lo chancearon precisamente en términos policiales por la actitud de este animal.